Nuestro cabello, pero sobre todo nuestro peinado, puede estar diciendo mucho, mucho sobre ti. Desde nuestra personalidad hasta nuestros gustos. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque podría ser el motivo por el que no te tomara en serio o por el que sigue soltero. Quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas qué es lo que dice tu cabello sobre ti, pero sobre todo tu peinado. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar en otro video más contigo y en esta ocasión hablarte sobre peinados, sobre tu cabello, el mensaje que estás mandando, aquel lado psicológico si lo queremos ver desde el punto de vista, todo lo que estás proyectando con ese peinado que estás teniendo en estos momentos. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Y no olvides seguirme a mí en Instagram, que ahí es donde estoy en constante contacto contigo, porque próximamente también voy a estar haciendo un live donde te podría estar invitando, mi primer en vivo para poder charlar con ustedes, donde te puedo estar invitando para que podamos vernos frente a frente y podamos charlar muchísimo más y te hagas todas las dudas y preguntas, me las hagas a mí y te las estaré respondiendo. Así que sígueme en este momento para mi próximo y mi primer live, mi primer en vivo en Instagram. Vamos a comenzar por el primer peinado que no necesita gran esfuerzo o mejor dicho, es un corte de cabello sencillo y es el buzz cut o rapado. Este corte de cabello habla sobre una persona arriesgada y sobre todo confiado. También le gusta lo sencillo y lo rápido, ya que es un corte de cabello que no necesita nada de tiempo prácticamente para peinarse o no necesitas invertirle tanto tiempo en lavar el ojo si lo tienes que lavar, pero no es tanto el tiempo que lo vas a invertir. También este tipo de personas con el buzz cut o rapado buscan diferenciarse de los demás. Es un look muy masculino que a muchas mujeres les gusta, por lo que podrías atraer a varias de ellas si es que lo llevas. El segundo peinado es el undercut. Es un estilo de peinado o corte de cabello que habla sobre una persona que le gusta irse a lo seguro. Le gusta tomar ciertos riesgos, arriesgarse en algunas cosas, pero sin salirse de la zona de confort. Busca siempre verse bien y con mucho estilo. Tercer peinado es el peinado de raya o el peinado de Benito Juárez. Digamos que prácticamente lo llevo en estos momentos, pero es todo parte del proceso. Dejarme crecer el cabello que después les voy a contar. Pero este es el peinado Benito Juárez o peinado de raya. Es un peinado que favorece a la mayoría de los rostros, además de que es un peinado muy fácil de llevar para casi todo tipo de cabello, desde rizos hasta lacios. Y también es un peinado muy versátil para cualquier persona. Este peinado habla sobre una persona que no le gusta tomar riesgos y le gusta ir a lo seguro. Tiene una forma de pensar clásica y normalmente no le gusta salirse de la norma. Suele tener un estilo formal y elegante. Aunque es un buen peinado para llevar, muchas veces puede verse como una persona autoritaria. O en algunos otros casos contrario, puede verse como una persona aburrida, que no le gusta llevar riesgos en su vida y que siempre, siempre se la vive igual. Cuarto peinado es el spiky o peinado de picos. Este peinado nos habla sobre un hombre que le gusta llamar la atención y que quiere que a donde sea que entre, todos lo volteen a ver. Suele ser seguro de sí mismo y en ocasiones rebelde a las normas que se marcan. Busca destacarse de los demás y llevar cosas hasta el extremo. Con este tipo de personas que llevan este peinado, no suele haber puntos medios. Quinto peinado, el cabello largo. Sin duda alguna, los mejores hombres y los más guapos llevan el cabello largo. ¿Sí o no, mis muchachones? ¿Cierto o falso? Es una personalidad destacable del resto. Suele ser seguro de sí mismo porque no le importa lo que digan los demás. Le gusta ir en contra de las normas marcadas por la sociedad y busca su propio espacio y personalidad en este gran mar de gente. Le gusta expresarse con su estilo desde el peinado hasta su forma de vestir y que todo el mundo lo voltee a ver. También con este tipo de personalidad no hay puntos medios o lo amas o lo odias. Las mujeres se sentirán arraídas por su cabello largo y esa imagen poco común y rebelde. Como te das cuenta, el peinado tiene mucho que decir sobre ti más allá de solamente peinarte y llevar un estilo en tu cabello. Así que la próxima vez que vayas con el estilista o con el bárbaro ten mucho cuidado con el corte que vayas a elegir porque puede decir más de lo que tú te imaginas. Y pues bueno muchachón, eso es todo por este video y si te gustaría tener una segunda parte de qué dice tu peinado sobre tu personalidad este video tiene que llegar a 2000 likes. Así que ya saben, a empezar a darle like desde ahorita para que podamos hacer una segunda parte de este video pronto. Recuerda que me puedes seguir a mí en Instagram donde estoy en constante contacto con ustedes y recuerda ese primer live donde te voy a invitar donde tú y yo podríamos charlar. Así que sígueme en este momento. Recuerda suscribirte a este canal donde tengo contenido de todo y si te estás dejando crecer el cabello o si te estás cuidando tu cabello y no sabes qué peinado utilizar aquí vas a encontrar todo lo que necesitas así que suscríbete en este momento. Recuerda también que te puedes unir a la familia de muchachones picando en el botón que dice unirse donde tengo tres niveles con contenido completamente exclusivo para ti donde te puedo ayudar a tener una mejor imagen y un mejor cabello. Recuerda darle like esos 2000 likes para la segunda parte si es que tú lo quieres. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.